Según los datos que lleva el Organismo de Investigación Judicial, los delitos contra la propiedad aquí en Pérez Celedón mantienen un comportamiento similar al 2022. Los robos en viviendas siguen sobresaliendo en las estadísticas. Vemos que el comportamiento es muy parecido al año anterior. El aumento ha sido de apenas 20 casos del mismo periodo del año pasado a este año. Ese aumento más bien se presentó durante el mes de enero, que fue donde tuvimos como esa cantidad de 20 casos más, y durante los meses restantes ha venido siendo un comportamiento muy parecido. En lo que son referente a robos de viviendas, que siempre ha sido como lo que más lidera en cuanto a delitos contra la propiedad, pues sí, el cantón inclusive ocupa como una de las posiciones más altas a nivel nacional entre los cantones con más robos de vivienda. Y los demás delitos han sido una constante. A principios de año tuvimos un poco el tema de asaltos a persona o a pietón. Según las investigaciones, en muchos casos se tratan de personas que vienen desde fuera del cantón. La gente hace una ruta, tal vez se llene por cerro, pasa por Pérez a ver qué logran, siguen por Buenos Aires, a Palmares, y ahí se regresan por Costa Negra, Quepo, Jacó, y después se regresan por 27. Es una ruta que normalmente pues hacen, y se ha presentado y se sigue presentando. El fenómeno criminal sobre viviendas también se presenta en la zona costera, según las investigaciones de Oijota. Hay gente tal vez de la meseta central, vienen acá a visitarnos y a delinquir. Inclusive, hablo de Pérez de León, el sector de Osa, se está dando mucha problemática, que como sabemos hay muchas viviendas que son utilizadas solamente para veranear, como sabemos, para venir a descansar, y sus propietarios pues pasan mucho tiempo en mesetas centrales, las casas permanecen solas, y es lo que aprovechan los delincuentes para tacharlas. Tiempo atrás se está dando mucha tacha a esa vivienda, y en la investigación se determinó que es gente que provenía pues del sector de San José. Esa situación siempre se ha presentado, los famosos timos, las tachas de vehículo. Evitar el descuido en viviendas es una forma de contrarrestar a Lampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!